Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Los avances positivos para esta gran clínica reconocida aquí en el Valle Chicama. Es la referencia que permite la clínica Sánchez Ferrer, con la finalidad de darles un mejor servicio a la comunidad justamente del Valle Chicama. Estamos incorporando nuevos médicos para darles mayor frecuencia en las diferentes especialidades, tanto en el área de ginecología, el área de gastro, el área de pediatría, que son servicios bastante solicitados. Y hemos tenido cierta limitación justamente por la gran influencia de pacientes. Debido a eso estamos incorporando mayor número de especialistas acá en el Valle. En estos días estamos ya finiquitando algunos detalles al respecto. Y de igual forma estableciendo y promocionando lo que son los convenios corporativos con las diferentes organizaciones. Como es de conocimiento público ya tenemos un convenio firmado con lo que son el sindicato de Casagrande, con el comité de regantes de Chicama. Y queremos hacer extensivo a otras organizaciones más para que estos usuarios y sus familiares se vean beneficiados por los descuentos corporativos que se les hacen en diferentes servicios, en consultas, en apoyo diagnóstico, entre otros. Y aquellas personas que aún no nos han visitado, será la invitación de que vengan. Ustedes directamente comprueben la calidad de nuestros servicios. Vean directamente la calidad de los profesionales con los que contamos. Y definitivamente van a salir bastante satisfechos con el servicio que se brinda aquí en la clínica. Nuevamente el agradecimiento por la confianza positiva en la institución. En el caso de aquellas organizaciones con las que ya tenemos convenios establecidos, solamente se les solicita un documento de identificación como miembro de esa organización, en el caso del sindicato de Casagrande, se que portan un carnet como trabajadores, y su DNI para avanzar la primera consulta. Una vez que ya son atendidos o ingresados al sistema, solamente portando su DNI pueden hacer uso de los diferentes servicios de clínica, tanto el titular como sus familiares. Sabemos que este convenio es extensivo para los padres, para los hijos, para los hermanos.